¡Hola! Hola, ¿com esteu? Doncs avui parlarem d'un tema pel qual heu mostrat molt d'interès, que és el tema relacionat amb els joves i les famílies. Estem vivint en una societat on tot el nostre entorn té un impacte sobre els joves i avui tenim una convidada que ja la coneixeu. Ja és la segona vegada que ve, perquè ja ha tingut tanta acceptació i tantes persones que s'han interessat per ella i pel tema que tracta que hem decidit tornar a convidar-la. I a mi m'agradarà parlar una miqueta de la nostra convidada, que és la Lourdes Butó. Hola, Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, querida Irín? Estupendamente contigo aquí. Pues encantadísima. Un placer estar aquí. Igualmente. I la Lourdes és coach educativa i familiar, ha fet acompanyaments des de fa molts anys a individuals, a joves, a les famílies també, i és formadora. Ella fa tallers també per formar altres coaches, perquè esdevinguin coaches especialitzats en família i en joves. Jo, de fet, la vaig conèixer també ja fa uns quants anys, en una formació que vaig amb ella, ens vam conèixer un webinar concretament d'ICF, que és l'Associació Internacional de Coaching. Sí, és veritat, no m'acordava. Sí, a la qual pertenecíem les dues. Sí, sí, no m'acordava. I jo en aquell moment, bueno, jo, com sabeu, estic especialitzada en acompanyament de dones, perquè esdevinguin, tinguin autoconfiança i puguin portar a terme el seu projecte de vida, però la part de joves em va resultar molt interessant, per una banda, per tema personal, perquè jo tinc dos fills, i era un tema que m'interessava moltíssim, però també per acompanyar altres dones, que són mares, i que aquí també necessitaven una miqueta aquestes eines, per poder incorporar-les a la seva vida i al seu projecte de vida en aquell moment. ¿Hiciste el curs conmigo? Exacte, llavors vaig fer el curs contigo i de ahí ja ens coneixem, ja hem seguït el contacto, te invité i la veritat és que aportes un contenit de valor molt interessant que la nostra audiencia aprecia moltíssim i, bueno, encantadíssima que vuelves a estar amb nosaltres. És que som una comunitat, totes les que fem aquest curs, ja vaig per la octava edició i un dia haré alguna cosa amb totes juntes per aportar el nostre granit de arena, la nostra montaña de arena per a que el món mejore a través de la educación de los jóvenes. Claro que sí, y además yo lo que conecté muchísimo contigo, en el sentido de que tienes unos valores y una manera de percibir las cosas con la cual yo estoy muy alineada, y de ahí seguimos alineadas. También estoy muy alineada contigo. Pues imagínate, me imagino que nuestra audiencia esto lo va a percibir sin ninguna duda. Pues muy bien, Lourdes, empezamos, si te parece, hablando de esto que decía al principio, de que estamos en una sociedad con una singularidad, estamos en la era de la tecnología y todo va muchísimo más rápido relacionado con nuestra juventud o nuestra infancia, ha cambiado muchísimo todo. Y ahora los educadores, los padres, los jóvenes, pues necesitan información de valor y necesitan herramientas para poder dar ese clima de paz, si es posible, y de tranquilidad para que los jóvenes puedan desarrollar su máximo potencial. Pero claro, es muy difícil, porque hay como muchos inputs que vienen de la tecnología precisamente y que de alguna manera les cuesta mucho, ¿no? Escucharse a sí mismos y conectar consigo mismos. ¿Qué herramientas nos darías para poder...? Pues mira, es que la vida va a mil por hora, va a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos enfocados en producir, en consumir y en el hacer, hacer, hacer. Tenemos la agenda vacía y es que como nos da, como que nos da, como que nos da, como pánico, ¿no? No tengo nada que hacer. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que, claro, que entonces la gente no se siente bien. Hay muchos problemas psicológicos, hay muchos problemas de vacío, de todo tipo, porque no tenemos ni idea de lo que es el ser humano. No está hecho para eso, para estar todo el día corriendo. El ser humano tiene una esencia que hay que conectar con esa esencia, porque si no perdemos el sentido de vida, ¿no? Y, además, sumamos el experimento de todos los que han nacido en esta época en la era digital y, encima, ahora, la inteligencia artificial, que esto creo que ya lo comentamos en la otra entrevista, ¿no? Pero también suma todo esto, que luego veremos cómo perjudica a las jóvenes, ¿no? Y a los jóvenes la autoestima, la apariencia física, el estar continuamente sometido a las redes sociales viendo cosas que no acaban de ser de todo reales, porque tienen filtros o están retocadas o incluso puede ser una influencia que esté hecha por inteligencia artificial. Con lo cual, ahí tenemos un montón de cosas que hacen que los jóvenes vivan en un sinsentido, de prisas, de hacer, de no escucharles y que estén muy perdidos. Entonces, pues, hay una herramienta para explicar la dinámica del ser humano, que es la herramienta del carruaje, que me gustaría que pusiera nuestro... Una superimagen que tenemos preparadísima para poder explicarlo, porque aquí, de lo que se trata siempre es de dar contenido para que, de una manera muy fácil, muy sencilla, muy visual, ¿eh? Ahora, cuando tengamos proyectado... ¿Lo has puesto aquí? Mira, lo tengo detrás. Puedes ponerlo aquí. Sí, lo podemos poner en el centro, porque así yo creo que se verá muchísimo mejor. Sí. Y así podemos hablar del carruaje, ¿no? Que un poco hacemos una introducción. Mira, aquí la tenemos. Mira, esto es la metáfora del carruaje. Voy a hacer una analogía con el ser humano, ¿vale? Si tenemos el camino de la vida y tenemos que el caballo son las emociones. Las emociones son miedo, rabia, tristeza, alegría y amor son las básicas. Hay muchas, pero estas son las básicas, ¿no? Entonces, el caballo, si estamos muy motivados, pues va a lo que, por la vida, contento, ¿no? Y si estamos tristes, pues se para, porque necesita, pues, acostumbrarse a la nueva situación de pérdida de algo. Luego tenemos el cochero, que es la mente. Que la mente está muy bien para urbanizar, para estudiar, para sacar oposiciones. Lo dejo ahí. Después tenemos el pasajero, que es el arma, fuerza interior, nuestra esencia. Y luego tenemos el carruaje, que es el físico. Entonces, ¿quién decide hacia dónde se va? Pensadlo, querida audiencia. Vuelvo a repetir. El caballo son las emociones. El cochero es la mente. El pasajero es el alma o la esencia. Y el carruaje es el cuerpo físico. ¿Quién pensáis que es? Si habéis decidido que es el caballo, no. ¿Por qué? Porque si tenemos un ataque de rabia, acabamos en la cuneta. O sea que no puede decidir las emociones hacia dónde vamos. Las emociones son muy importantes, porque nos dan muchas pistas, nos dicen muchas cosas de quiénes somos y lo que necesitamos. Pero no pueden decidir. La mente. Muchos pensaréis que es la mente, pero la mente tampoco puede decidir. ¿Por qué? Porque la mente tiende a la supervivencia y tiende a tener miedos. Se alimenta de miedos porque tiende a protegerse. Entonces, claro, no haríamos cosas muy importantes que nos cuestan, como por ejemplo, estar yo aquí expuesta. Porque diría, ¿para qué voy a irme allí? ¡Qué miedo! Es ponerme delante de la gente, ¿no? Pero ¿por qué lo hago? Porque quiero contar esto, porque quiero que lo sepáis, porque creo que es importante para que nuestra vida tenga sentido. Y por eso estoy aquí. Pero no por la mente. Estoy aquí por el pasajero, por el alma, por la esencia. ¿Por qué? Porque ahí están los valores, ahí están nuestros dones, nuestros talentos, ahí está la bondad, la generosidad, la compasión, el amor. Aquí está todo, aquí está todo. Entonces, el alma o esencia le dice al cochero la mente donde tiene que ir y la mente gestiona las emociones. Repito, el alma o la esencia le dice al cochero mente donde tiene que ir y la mente gestiona las emociones. Entonces, así, pues todo tiene un sentido. ¿Por qué? Porque si este lo eliminamos, que es lo que pasa mucho hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos una mente llena de pensamientos negativos que todos tenemos continuamente, que esto es otro tema, que hay que estar limpiándolo continuamente, porque es que si no nos pueden los pensamientos negativos y nos empobrece la vida. Porque vamos siempre a la seguridad, ¿no? Lo que tú dices, estamos siempre buscando la supervivencia y buscamos la seguridad y entonces con la seguridad no nos movemos, como aquel que dice, porque si vemos las amenazas continuamente, por eso dices que no tiene que decidir solo la mente, sino el alma. Y el alma. Y el caballo tampoco, porque si nos dejamos llevar por las emociones, pues imagínate, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Claro. Un boñetazo en la pared, pues lo típico, ¿no? Exacto. Exacto, ¿no? Y el carruaje también, ¿no? El carruaje sería... El cuerpo. El cuerpo. Que a más lo cuides y más fuerte está, más lejos llegarás. Que también es interesante cuidar el cuerpo, porque es tu templo. Ahí dentro vive tu alma, vive tu ser, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que hablábamos, esta es la dinámica del ser humano. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, no conectamos con nuestro centro, como le gusta decir a Erin, no conectamos con nuestro ser, con nuestro interior, con esa grandeza que tenemos todos los seres humanos, que podemos conectar y que nos hace conectar con todo lo que existe, ¿no? Con el universo. Es algo más grande que nosotros mismos. Si no conectamos con esto, nos quedamos con una mente más o menos llena de miedos, que va muy bien para estudiar, para organizar, clasificar, etc. Y nos quedamos con las emociones. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, que entonces sentimos vacío. ¿Por qué sentimos vacío? Porque Netflix llena la mente. La comida nos llena el estómago. ¿Qué más cosas tenemos? Las compras nos llena el armario. Pero, ¿cómo se llena el ser humano? Para tener una satisfacción de verdad. A ver, que compraría está muy bien, comer a mí me encanta, y Netflix también lo veo, por supuesto. Pero, ¿tiene que haber algo más? ¿Cómo me nutro yo? Yo me nutro, pues, de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Para aportar valor a mi trabajo, ¿no? Porque pienso que con eso puede ayudar un poquito a mejorar el mundo a través de la educación de los jóvenes. Y esto es lo que me mueve a mí a hacer cosas interesantes, como estar aquí hoy. Y eso es lo que me da una satisfacción de vida real, ¿no? Aunque tengo mis momentos como todo el mundo, y de todo, y de enfados, y de todo. Entonces, si quitamos esto, ¿qué tenemos? No es lo mismo. Porque los jóvenes tienen que estudiar para crear su vida, no para ganarse la vida. Para ganarse la vida es como, bueno, me voy a ganar la vida, voy a estudiar, voy a ganarme la vida. No, tienen que crear su vida según sus dones, sus talentos, según todo lo que llevan dentro, para que saquen todo su potencial. Y tienen que hacer una vida plena. Entonces, Lourdes, se trata de conectar con uno mismo. Yo al alma, a la esencia, le llamo el centro, ¿no? Que es, por ejemplo, yo cuando estoy en un entorno que me está saturando o que me está aportando negatividad, lo que hago es desconectarme, me voy a mi centro, que sería un poco el que está dentro del carruaje, me conecto conmigo misma, miro a ver qué es lo que tiene sentido para mí, tomo la decisión desde ahí, y entonces salgo fuera. Es un poco lo que nos estás diciendo que deberían hacer nuestros jóvenes. Y me voy un poco a todo lo que dices, ¿no? Hay que crear tu vida, no pensar en ganarte la vida solo, que también, evidentemente, ¿no? Porque necesitamos, pero crear tu vida implica muchas veces entrar en conflicto con el sistema. Porque hay, por ejemplo, ¿no? A la hora de decidir unos estudios, hay unos estudios que te dicen que si estudias esto, pues vas a ganar más dinero, porque son carreras que son más bien pagadas, o a la hora de decidir un trabajo, que hay un trabajo que igual ganas más dinero, pero hay otro que te aporta más, que te llena más. Y por ahí sí que hay que tener una cierta capacidad de decir, no, no, esto es lo que tiene sentido para mí, yo conecto con mi centro, voy a hacer esto, pero no es fácil siempre. Tiene mucho sentido lo que dices. Tú cuando conectas con tu centro estás en silencio. Es que necesitamos el silencio para que la mente se pare y entonces es cuando aparece el centro, la esencia, el alma. Si no paramos la cabeza y estamos todo el rato, que si lo he hecho bien, que si lo he hecho mal, que si ahora no sé si he tomado una buena decisión, que si mañana tengo que hacer esto, no conectamos con nuestro centro, con nuestro alma, ni con nuestro pasajero. Entonces, claro, lo que hace ella es estarse en silencio para escucharse de verdad lo que necesita en ese momento su corazón, para escucharse de verdad. Eso es súper importante. Y esto que decías de los estudios, los jóvenes están preocupadísimos por la carrera que van a estudiar por si se equivocan o no se equivocan y también están muy preocupados por ganarse la vida y también están muy preocupados ya para elegir la carrera porque según qué notas no pueden acceder a según qué carreras, con lo cual todo es un estrés para ellos ya cuando hacen segundo de bachillerato. Pero como dice Key Robinson, dice que todos tenemos nuestro elemento, que es aquello que hacemos muy bien sin darnos cuenta. Entonces hay que encontrar eso y en base a eso, hacer una carrera, porque hacer una carrera para ganar dinero puede que te salga bien, pero también puede que no te salga bien. Exacto. Y muchas veces cuando conectas tu elemento, aunque te parezca que digas, mira, mi elemento es, imagínate, es pintar, pintar. Entonces, hombre, pues ser pintor económicamente no es tan fácil como si te sacas una carrera de biomedicina, por ejemplo, hoy en día. Pero igual si lo estás haciendo desde tu centro, vas a añadirle el tiempo, las horas, la ilusión, te vas a rodear de gente que está en ese mundo y probablemente va a ser más fácil para ti tener éxito como pintor o como pintora que como biomédico si lo estás haciendo por solo el prestigio social o por el dinero que te pueda aportar, porque probablemente te vas a sentir desenergizado, vas a estar viviendo una vida de esfuerzo constante que igual tampoco te llena. Es lo que cuando mucha gente que llega a una edad determinada y dice, ¿qué he hecho con mi vida? Igual han tenido mucho dinero o no, pero ¿qué he hecho con mi vida? Y al final es porque no has conectado con ese, con esa alma, esencia o centro y no se ha escuchado a sí misma y ha dicho, venga va, no importa lo que me diga mi entorno, yo voy a por eso porque es lo que realmente tiene sentido para mí. Y eso te da una fortaleza. Sí, luego a mí me vienen al despacho pues a lo mejor caballeros que dicen que es que me va todo bien, tengo un trabajo más o menos, tengo mis hijos, pero es que me siento vacío, me siento vacío. Porque tiene que haber este motor, tiene que haber este motor. Y sí, lo que tú dices está muy bien, porque una persona que le guste mucho la música, pues va a estar 12 horas con la música y no le va a costar nada. Una persona que le guste dibujar va a estar 12 horas dibujando. Pero es que además de eso, hay muchas profesiones alrededor de la música, no tiene por qué ser cantante ni tiene que ser pintor. O sea, el caso es que tú estés en ese camino que a ti te gusta para desarrollarte como persona. Que resulta que escoges una carrera, yo soy mi polifacética, he hecho muchas cosas diferentes, también soy música, no pasa nada, que coges un camino, yo cuando descubrí el coaching, pensé, esto es lo que quiero, me desvíe. Ahora, yo soy licenciada en filosofía, que para mí es coaching, porque la filosofía está mucho en las bibliotecas, en las universidades, pero no está en la práctica. Entonces pensé, anda, mira, pues esto es lo que yo buscaba. La filosofía está muy relacionada con el coaching. Claro. Muchísimo. Hay mucho, lo que son las preguntas por tal, hay mucho del coaching que viene de la filosofía. Socrates. O sea, que imagínate, en aquella época no había coaching, pero de alguna manera ya estabas dentro de este mundo. Exactamente, yo lo que buscaba era el coaching, pero lo que encontré fue la filosofía. Pero bueno, luego con Socrates, yo solo sé que no sé nada, ahora que estoy estudiando para certificarme de MasterCode, me estoy dando cuenta que es tal cual, yo solo sé que no sé nada. Entonces, a partir de ahí, haces el coaching, como Socrates. Nos hemos desviado de la... Bueno, hablamos del centro y de que es importante escucharte a ti mismo y hacer las cosas, los talentos también, porque hablamos mucho de las fortalezas, de los talentos y en realidad, ¿esto qué es? Esto es lo que, de alguna manera, de una forma innata, ya nos sale natural. Hay personas que les resulta muy fácil la música, por ejemplo, que tienen mucho oído y cantan y no les supone ningún esfuerzo o hay personas que se les da muy bien las matemáticas o hay personas que son muy empáticas y que les resulta muy fácil relacionarse con los demás. Entonces, es mirar aquello que te es fácil a ti, darle el valor, aunque no te lo dé tu entorno, da igual, porque esa es tu fortaleza y entonces, si tú activas tu vida a partir de ahí y lo honras, te puedes sentir muy llena al final, ¿no? Al final de tu trayectoria vital puedes mirar hacia atrás y decir, mira, realmente yo he hecho cosas que estaban en coherencia con quien yo soy y con mi fortaleza, porque yo creo que el sistema educativo hasta el momento ha ido a buscar mucho, no solo lo que, o sea, es muy cuadriculado, ¿no? Y hay que encajar, todo el mundo tiene que encajar con unos patrones académicos y que tienen que ser iguales para todo el mundo y muchas veces nos desconectamos de nuestras fortalezas porque las que nosotros tenemos no están valoradas en el sistema académico. Totalmente. Esto pasa mucho que empiezan a estudiar el cuarto de eso, el primer bachillerato y empiezan a dejar la trompeta, el baile, el básquet, lo que sea y al final solo estudian, es que no tengo tiempo, solo estudio y al final ves que hacen así, se van quedando encogidos y tienes toda la razón, pero es que en el sistema educativo se tendrían que cambiar tantas cosas que se tendrían que empezar a cambiarlo todo porque las cosas más importantes como hablar desde el corazón, como el espíritu crítico, como la gestión emocional, como aprender a respirar, hay un montón de cosas que no se enseñan, entonces es lo más importante y luego lo que se enseña es un poco lo que yo ya estudié hace mil años, muy parecido. Sí que igual, porque yo, a ver, por favor, con libros muy aburridos. Si alguien en la audiencia me lo puede explicar, yo aún no he encontrado la respuesta a por qué se pasa en la secundaria aprendiendo a hacer análisis sintáctico, es decir, ¿cuál es la utilidad? Esto que me lo explique alguien porque hay muchas cosas muy parecidas, que dices, bueno, y realmente esto, el poder conectar con otras cosas mucho más vitales, el saber relacionarse con los demás, que se ha demostrado que es uno de los elementos que más valor tiene a la hora de... La creatividad. La creatividad, sí, porque lo que está pasando es que no están creando, les dicen, están preguntando, ¿con qué lápiz lo hago? Con un boli, o sea, preguntan cosas porque quieren que se lo digamos todo, me lo están diciendo los profesores. Exacto. Porque tengo docentes en el curso que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, estamos llegando a un límite que se está anulando la creatividad porque todos son conocimientos, asimilar conocimientos, sin ton ni son, y lo más importante es que es la creatividad, perdón, y un montón de cosas, pues como la gestión emocional, es súper importante también, hablar desde el corazón, como distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad porque ahora mismo con la inteligencia artificial va a ser un bombardeo de cosas falsas, entonces todo eso, están ahí en plan en la clase como portándose bien, que tengo que aprobar el examen y están totalmente disminuyendo su potencial, entonces claro, ya para empezar 30 niños en una clase es imposible, eso para empezar ya, con lo cual, pues están muchísimas horas en el colegio, a veces de 8 a 8, luego hacen extraescolares y luego se van a casa y tienen que estudiar a ver quién trabaja tantas horas. Exacto. A ver quién trabaja tantas horas. Sí, a ver, claramente el sistema educativo ya no hace falta que hablemos de él porque ya no creo que muy buena opinión ya no tenemos, pero sí que podemos dar tips ahora mismo para los que nos están escuchando, jóvenes, familias, educadores, a pesar de el sistema educativo, ¿qué podemos hacer para hacer un buen acompañamiento como padres, por ejemplo? Y luego ya te pregunto como educadores y después los jóvenes qué responsabilidad tienen ellos también porque ellos también tienen un rol a jugar, ¿no? Ya digo, a pesar de él. Sí. A pesar de él. Sí. Como padres, lo primero, confiar en nuestro hijo o hija, confiar absolutamente. A veces no es fácil, porque pasan cosas y no es fácil. Hemos de confiar en que sean como son, en quererlos como son y que sean lo que han venido a ser, no querer cambiarlos, no querer hacer el hijo o la hija que a ti te gusta, ni que visten como a ti te gusta, ni que vistan, perdón, como a ti te gusta, ni que vistan a los deportes, ni que vayan aquí porque a ti te gusta. Tienen que ser ellos mismos y confiar siempre en ellos. Esto es, y luego tener una relación de igualdad, co-crear la relación continuamente, que estar, no pasa nada así en algún conflicto, es normal, pero siempre hay que estar co-creando la relación, teniendo conversaciones inteligentes, esto es lo principal para educar a nuestros hijos. Porque muchas veces hay padres que van un poco con él, sobre todo los del estilo autoritario, dirían, hay un tipo de, depende del patrón, de parentalidad, pero hay uno que es el estilo autoritario, esto es así porque yo lo digo y punto. Entonces el padre o la madre se pone por encima y anula a su hijo y ahí ya no estaríamos co-creando. Claro, no estás co-creando ni hay confianza porque si tú te sientes superior a otra persona, no puede haber confianza. Claro. Si tú ves a una persona superior a ti o tienes miedo, o te revelas porque esto puedes reaccionar con sumisión o revelándote, depende del carácter de cada uno. Entonces no se puede crear la confianza y si no hay confianza no tenemos nada. Si no hay confianza en la relación no tenemos absolutamente nada. Y luego la capacidad de escucha. Yo como madre desconectarme de lo que yo quiero que mi hijo haga diga sino boom, mente en blanco y le escucho con mente abierta. Exactamente. Y dejarte influir y ser flexible no es que tiene que hacer esto, es que lo tiene que hacer así, es que ahora se tiene que duchar porque ahora toca y la cámara tiene que hacer y se tiene que levantar pronto porque aunque sea domingo tiene que hacer muchas cosas, hacer, 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 hacer. Uy, de verdad. Yo cuando una persona me dice tengo toda la semana cenas digo por favor. No hagas tanto hoy. ¡Qué horror! ¿Para qué tantas cenas? Es que el silencio, la meditación, tenemos que enseñar a los hijos a meditar desde pequeñitos, ponernos ahí una música de meditación suave, respiramos con ellos, tenemos que empezar a cambiar las cosas un poco también desde la familia porque si esperamos que nos lo hagan desde fuera pues... Complicado. Complicado. Y a los educadores ¿qué tips les podríamos dar para que hagan buen acompañamiento en aula teniendo en cuenta el reto que tienen también, ¿eh, pobres? Ya. Pues que antepongan ante todo la creatividad, ante todo la creatividad, el espíritu crítico y que sean educadores coaches, o sea, que escuchen mucho y que el respeto se tiene que ganar, la autoridad se tiene que ganar. Tú no puedes tener autoridad porque por miedo vais a suspender todos. No. Ya hay muchísimos docentes buenísimos que vienen a los cursos, que se pagan los cursos, que no saben cómo darle la vuelta a la cosa, que están muchísimas horas, es que están agotados, hay muchos docentes que están intentando cambiar las cosas, eso es una realidad, ¿eh? Sí. Pero claro, es que si de contra el sistema es muy duro. Por eso digo que es muy duro, porque aquí es un tema de sistema, claramente, y lo están pasando mal los docentes, lo están pasando mal los estudiantes y lo están pasando mal padres y madres porque es un sistema que está obsoleto, completamente obsoleto. No me duelen las prendas de decirlo donde sea porque es que además tengo pruebas, o sea, realmente... Saca las pruebas. Voy a sacar las pruebas. No, pero es así, es así. Y los jóvenes, ¿qué tips les damos a los jóvenes? Para que... Uy, los jóvenes que crean en sí mismos, que hagan lo que les diga el corazón, que se escuchen el corazón, que busquen meditaciones pequeñitas para empezar a meditar, que estén en silencio, que limpien la mente. Tenemos todos una voz en nuestra mente que nos está continuamente diciendo lo que hacemos mal, lo que hacemos mal, nos están juzgando, que no hagas esto, que te va a salir mal, que esto lo aparten, que respiren. Un pensamiento malo se cría, ¿sabes? O sea, es que es difícil, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando me da por tener prisas porque me... Yo qué sé, pasa algún problema, ¿no? Entonces me activo, SOS, me activo como una loca, digo, tranquila. Entonces respiro y digo, yo soy calma y empiezo a decir, yo soy calma y me calmo, yo soy calma, pues tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, yo soy buen estudiante, o sea, cuando tengan problemas de algún tipo, que se relajen, que respiren y que digan en positivo lo que está pasando pero en positivo, que se lo digan a ellos mismos, ¿no? Y que se tomen las cosas con calma porque son muy jóvenes, pueden hacer siete carreras, pueden dar siete vueltas y además es que no sabemos hacia dónde vamos. Ahora mismo estamos en una etapa de incertidumbre con la era digital y con la inteligencia artificial que igual nos cambian todas las profesiones dentro de cinco años, es que no sabemos qué va a pasar, entonces que estudien porque tienen que pasar por ahí, pero luego también, sobre todo, que no pierdan esa conexión con el pasajero, con su alma, con su centro, como dice ella, porque eso es, esa conexión con uno mismo es lo que nos va a hacer conectar con la grandeza nuestra y con la grandeza de los demás y eso es lo que nos va a dar satisfacción y tener relaciones extraordinarias que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? tener un trabajo extraordinario y unas relaciones extraordinarias. Pues muy bien, Lourdes, ya hemos acabado nuestra entrevista que ha pasado muy rápida, pero muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ya seguiremos, porque este es un tema que interesa muchísimo y que yo creo que podemos aportar mucha información de valor y ayudar muchísimo. Y a tots vosaltres, muchísimas gracias también por ser aquí, por invertir el vostre temps y os animo a eso, y nos animo a que poseu en práctica todos estos consejos que anemos donando al largo de todos los programas y res, recordeu, joves, conecteo con el vuestro centro, padres y mares, penseu en co-crear la relación y educadores, pues que el respecte s'ha de guanyar. Muchas gracias, que tengáis un buen estar y nos vemos la semana que viene. ¡Fins aviat! ¡Gracias!